Y llegó el cerrucho mi gente Cerrucho, 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 esta noche doy María Molito se le parió, la cama que el cango le dio La otra copa que la arreglará porque con él que la clama Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho ¡Báil o baile en la zumba! ¡Muévase señora, muévase! ¡Báil o baile! Se prendió la fiesta, esta noche voy a meter Traigan la maicena, porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho ¡Maria Monito me despacho! La camaca y el chandobleño La otra copa que la arreglarán Porque el coño es el que la clama ¡Clama, clama, 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 clama! ¡Clama, clama, 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 clama! ¡Yo soy su carpintero! ¡Ay, mamá, ay, mamá! Yo soy su carpintero ¡Ay, mamá, ay, mamá! Yo soy su carpintero ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo soy su carpintero ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho Y esto sí es cumbia, y lo demás Pues quién sabe, quién sabe Vaya mi huicho, que se oye la acordeola Entra el sonido La Internacional Tropa Estrella La Internacional Tropa Estrella